... ... ¡Gracias, señor! ¡Es que el diablo no puede reinar! ¡La avanza al caldero! ¡El diablo no puede reinar! ¡Ey, qué onda, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! Licenciado Genaro Peguero, en cuanto a la audiencia, que en el día de hoy con el técnico de Claro y la señora venezolana Mira, hoy quedó demostrado que ciertamente como yo lo dije, yo creo en la justicia yo creo en los jueces yo creo en la justicia dominicana más en la de la romana quedó demostrado que aquí sí hay justicia en el día de hoy, la juez de atención permanente le otorgó una fianza de cinco mil pesos y presentación periódica que es el uno y cuarto del 224 donde se pudo demostrar o quizá tú ves, no una demostración ciertamente de su inocencia pero sí el Ministerio Público va a seguir investigando y no se le puso la más excesiva que la prisión nosotros nos sentimos contentos los familiares sienten contentos porque de ahí en adelante lo que surge es que el Ministerio Público va a hacer sus investigaciones y nosotros sabemos que Juan Alberto Jiménez Pérez es inocente le damos muchas gracias a Dios gracias al apoyo que toda la prensa y en todas las redes sociales le dieron a este joven un joven serio nosotros creemos en él en cuanto a la audiencia del día de hoy a un técnico declaro es lamentable lo que pasa en esta sociedad es lamentable a las cosas que se presta a muchos colegas a los fines de presentar presupuestos y evitar la prisión preventiva es lamentable que en nuestra sociedad una mujer tiene que ser matada la mujer tiene que morir o sea agredida de una manera increíble para que se tome justicia pero nosotros pretendemos seguir en este caso la víctima está muy muy afligida como lo pueden ver y nosotros no vamos a desvarear vamos a obtener la justicia creemos todavía en la justicia dominicana y sabemos que al final de la jornada vamos a tener ganancia de causa porque la justicia prevalecerá el hecho en sí por fin el técnico declaro se apersona a su casa a darle un servicio luego de que le da el servicio le pregunta si la joven es venezolana y procede a quererla agredir sexualmente esto no se va a quedar así nosotros vamos a llegar hasta la última lamentablemente la chica ahora mismo no tiene una embajada que la proteja producto de las relaciones que hay entre República Dominicana y Venezuela en el momento que esperamos que en un futuro mejore pero ella tiene abogados que dan la cara por ella ella tiene dolientes personas con las que se ha encariñado después de tantos años desde el 2016-17 acá en la República Dominicana una mujer íntegra las cosas no son como el abogado lo dijo allá de que es reincidente invitamos a la parte contraria a que demuestre la reincidencia de ella porque han alegado incluso que ella tuvo un inconveniente con el jefe de su esposo el jefe de su esposo está acá presente único jefe que ha tenido su esposo los 5 años que él tiene acá y nosotros vamos a llegar hasta la última porque con mentiras no se gana con mentiras no se consigue justicia ¿Su nombre? Frederic Alvarado licenciado Frederic Alvarado ¿Qué esperaba la justicia dominicana? ¿Qué esperaba? ¿Para usted se hizo justicia? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿No se hizo justicia? La delegación que siento hoy en día hacia mí no es justa no es justa que me estén tratando de esta manera yo sé que se cumplirá la justicia hará su trabajo pero también el pueblo debe de tener un poco de empatía conocer las dos versiones no denigrar a una persona jamás por sobre todas las cosas y dañar su moral ¿Qué pasó en el momento que el técnico fue a su casa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el momento que el técnico fue a su casa? Ya las pruebas y ya las declaraciones fueron dadas y no hay más que aclarar ¿Su nombre? Italia Red Gracias Italia Papá Día es bueno Papá Día es justicia